que reclama la FIPA ahora, pero no podemos ser hipócritas sino decirlo, también tiene repercusión en el negocio de los medios, que va desde C5N, POP, hasta la mismísima Ideas del Sur. Alguien tiene que plantearlo así, disculpen, y no tiene otra manera de presentarse. Omar Lavieri, hombre que sabe mucho del tema judicial, además es un amigo. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buen día Fabián, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? La indagatoria es para el 25. Sí, es así lo que quedó informado en el Centro de Información Judicial, que es la página de información que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto responde a la decisión del Colini, responde a un pedido que había hecho hace más o menos un mes, un poquitito más, el fiscal general publicista, que es el que investiga junto al juez este caso, de decirle defraudación al Estado, porque es cuando las empresas de Cristóbal López, la empresa de nafta de Cristóbal López, no pagaba las retenciones como correspondía de la nafta, y se hizo un giro económico de unos 8.000 millones de pesos, con lo que según se ha demostrado inicialmente, se financió el crecimiento de otras unidades de negocios del señor Cristóbal López, que como decís vos, tiene interés no solo en los medios, sino en otras áreas de la economía, básicamente en el juego. Juego y Petrobras, ¿no? Perdón, Petrobras no, la ex parte de Petrobras Oil. Decí una cosa, Omar, hay creo que 25 personas más citadas a esa misma indagatoria. Sí, sí, ese es el listado que apareció, que formó el juez. Digamos, para mí lo más trascendente desde el punto de vista periodístico es Ricardo Echegaray, su carácter de número uno de AFIP durante la última parte del gobierno que terminó en diciembre, porque se lo, digamos, señala como la persona, el funcionario que permitió que sucediera esta maniobra y que se extendiera en el tiempo. Omar, una cosa, yo pregunté más temprano, cuando esto salió, suponiendo que la respuesta iba a ser que sí, si la citación era por el delito de evasión, y me dijeron que no, que era más complicado. No, es que, según tengo entendido yo, es defraudación a la administración pública, el Poder de los Federales. ¿No hay una causa 2009 enganchada con esta? No, no tengo ni idea, no recuerdo. Porque aparentemente hay una historia que el delito sería más grave. Puede ser, puede ser. Ya, a mí lo que me dicen es que el curso de esta investigación no es solamente deben 8 mil millones de pesos, sino que deben 8 mil millones de pesos en un contexto determinado. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pero bueno, estamos con noticias en desarrollo, digo, no podemos tener precisiones jurídicas a esta hora de la mañana. Leyendo y preguntándonos un montón de cosas. Yo supongo que para la tardecita de hoy vamos a tener todo mucho más claro y todas las cosas que no tengamos claras las vamos a preguntar a la fuente, que para eso está. Omar, buen día. Tomás Dente lo saluda. ¿Cómo estima usted que puede llegar a afectar este llamado de indagatoria en los medios que tiene Cristóbal López? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque se especuló mucho, ¿no? En su momento. No, no, no tengo ni idea y como no especulo, contesto así. No tengo ni idea que se va a pasar. Claro, no, yo se lo decía porque... En un medio donde no trabajo, donde no conozco. Seguro, en su momento se especuló mucho cuando se lo puso él en la mira con el cierre, ¿no? Entre otras cosas del canal C5N y bueno, de varios de los medios de él. Por eso yo se lo preguntaba, Omar. No tengo ni idea. Porque Omar se dedica a la parte judicial, ¿no? Claro. Bueno, Omar, ¿qué días, no? ¿Vos sabés que yo hice un listado en la radio recién? Sí, empezamos en Infobae. Yo empecé contando que pidieron el levantamiento del sector fiscal de Cristina Kirchner y su familia. ¿Cuál es la importancia de eso, Omar? La importancia de eso, según entiendo yo, es que se va a hacer una investigación mucho más amplia desde el punto de vista patrimonial y societario de lo que venía sucediendo hasta ahora en la Cosa Otesur, digamos, para ver no solo el entramado de sociedades, de las relaciones interpersonales y los crecimientos patrimoniales de las personas que integran las sociedades. Digamos, esto me da la impresión de que esa es la relevancia de este pedido. Todos estamos amparados, todos los ciudadanos estamos amparados por el secreto fiscal de las declaraciones y los papeles de trabajo que se presentan en la AFIP. Solo se pueden levantar ante el pedido de un juez. Digamos, por eso el fiscal policial le pide a Ricolini que levante el secreto fiscal para que la AFIP le mande toda la información que tenga de todas estas personas, 40 personas y una red de sociedad. Omar, que a uno en el fárrago se le pasa, pero con Civilidad Brandi Marta en la radio recién hicimos el listado. Tienen procesados un expresidente de la Nación, un vicepresidente, tres jefes de gabinete, dos ministros de Economía, un presidente de Banco Central, Ricardo Echegaray, es verdaderamente impresionante. Sí, además, funcionario, debido, Jaime... Ah, perdón, me olvidé, dos secretarios de Estado, acá está Néstor Pitrola, sumate, Néstor, dos secretarios de Estado condenados por la tragedia de 11. Digo, es verdaderamente impresionante lo que ha sido el kirchirismo de la función pública. Con todo respeto y cariño. Fabián, te mando un abrazo muy grande, tengo que seguir atendiendo otros compromisos. Dale, dale, abrazo enorme. Saludos para todos. Dale, querido, chau.